Música Continuamos en esta primera entrega de los premios Pepsi Music Regresamos aquí a la alfombra azul a través, por supuesto, de Cool Channel Televisión Muchachos, aquí está la gente ¿Cómo está Cool Channel? ¿Todo bien? Todo bajo control Así es Todo cool Todo cool Cuidado, cool Cool Mire, muchachos, tenemos aquí, mira, la chica, la chica HTVC, no importa, Debord, dale, tranquila Ella se puede meter, ella se puede meter Tapa, no te preocupes, estamos con la gente de Calle Ciega, epa, yo te estoy tapando, cuente aquí adelante, hermanito Y, ¿qué tal esta primera experiencia de los premios Pepsi Music? Muchachos, ¿se imaginaban que esto iba a ser de esta manera? Bueno, nada, sí, orgullosos de esta invitación, es la primera edición de estos premios Y tenemos una nominación con unos artistas que también pertenecieron a la casa, a esta escuela de Calle Ciega Y bueno, está difícil, pero nada, nada es imposible Nada descrito, nada descrito Eso es así, bueno, esta es la quinta generación de Calle Ciega, 15 años de trayectoria Y bueno, próximamente estamos entrenando video, tema nuevo, todo, 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 con esta quinta generación de Calle Ciega Lo presento, el señor Sandy, por este lado Jay, por este lado Carlitos, y por este lado Eloy Mira Eloy, Carlitos, Jay, y la nueva, la quinta generación de Calle Ciega está aquí con todos nosotros, muchachos Mucha suerte, se enfrentan a los duros, pero están enranqueados, están donde tienen que estar Felicitaciones, ¿vale? Gracias, saludos Felicitaciones, ¿vale?